El Departamento de Policía del Magdalena Medio reportó la captura de dos sujetos por el delito de extorsión en el municipio de Puerto Wilches. Según la autoridad, en el primer caso, un hombre fue capturado cuando recibía dineros a un comerciante. Es señalado de pertenecer a un grupo de delincuencia común organizado. La captura de un hombre de 28 años de edad, quien se encontraba recibiendo alrededor de 350 mil pesos por parte de un comerciante. Ese sujeto haría parte del grupo delincuencial común organizado, autodenominado Los de la Sabana. Responsables del cobro de extorsiones a comerciantes de la jurisdicción, las cuantías exigidas oscilaban entre 300 hasta un millón de pesos mensuales. Impresionaban el pago de manera personal mediante el empleo de armas de fuego. En el segundo hecho registrado fue capturado alias El Flaco, de 23 años de edad, quien también realizaba extorsiones a comerciantes de esta municipalidad, recibiendo cuantías considerables. Esta persona se encontraba de igual manera extorsionando a un comerciante bajo la exigencia de 400 mil pesos. Las cuantías exigidas oscilaban entre 500 mil a un millón de pesos mensuales. En el procedimiento se logró incautar una motocicleta y un teléfono celular. Con estos resultados estamos dándole tranquilidad al municipio de Puerto Huichas y es un compromiso de parte de su fuerza pública, en acompañamiento con el ejército, apoyo fundamental operacional para todas estas actividades de control del territorio, la acción operacional contra estos criminales y una actividad de acercamiento, una oferta institucional de acercamiento a la comunidad en el marco del nuevo modelo de servicio de policía y el trinomio de la seguridad, donde contamos con la ciudadanía, docentes territoriales y su policía nacional. Las autoridades continúan haciendo el llamado a la comunidad para que denuncien cualquier tipo de extorsión de que sean víctimas a la línea 165 del GAULA de la Policía Nacional.